Oración a la Virgen María Auxiliadora para una petición urgente y desesperada. No lo rechaces, que sean quince años de buena suerte en tu vida. Virgen María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mi noche y día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida, en la muerte, durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda, y después de obtenerla, aquí en la tierra, la lleva a su último suspiro, como prenda de vida eterna. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. A continuación, pedir aquí con mucha fe, la petición que usted necesita. Virgencita María Auxiliadora, acompáñame en mis viajes, en mis trabajos, y protégeme de males y enfermedades. María Auxiliadora, dame tu santísima bendición, tú y tu santo Hijo, para mí y para cada uno de mis familiares, en este día y todos los días de mi vida. Amén. María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. A continuación, hacer nuevamente la petición que usted necesita. En los momentos difíciles, en los momentos alegres, pidamos a Dios su santa bendición y a su santa madre. Demos gracias por su gran intercesión. Al realizar esta oración, todos los días, sentirás un cambio positivo en tu vida, y serás testigo de cómo recibes bendiciones, tras bendiciones, para ti y toda tu familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por orar siempre conmigo. Hoy le pido al Señor que les conceda mucha salud, unión familiar, paz, alegría, prosperidad y santidad. La mejor manera de pedir que se produzca un milagro, es orar y rezar con mucha fe, pidiendo lo que necesitamos. Enseña a tus hijos a rezar, a la Virgen María, y ella cuidará de tu hijo, con la ayuda del ángel guardián. Dios te ama, y Él será colmando tus días de alegría y bendición. Hagan esta oración a menudo, para estar más cerca de Dios, nuestro Señor. Realiza esta oración con mucha fe, y en la caja de comentarios, deja tus peticiones personales, para que oremos por ti. Si te ha gustado la oración, dale me gusta y compártela, con tus seres queridos, para que todos juntos, orar, unos por otros. Te invito a ver el comercial que sigue, con eso me apoyas bastante. Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Así sea.